El día de hoy les presento compras nuevas de la tienda del Dollar Tree. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y bienvenidos. Vamos a empezar con el primer artículo que tengo aquí. Es una decoración para la pared. Este es un marquito de color verde aguacate. Lo de atrás no me gusta mucho la decoración de acá de atrás del círculo. Pero le voy a poner diamantina y voy a cubrir todo esto. Dice, los unicornios son reales porque las sirenas me lo dijeron. Muy bonito. Unicorns are real, the mermaids told me. Me pareció muy bonito. Este otro también. Gratitude is the best attitude. Gratitud es la mejor actitud. Me gustan mucho los colores de esto que es en blanco y negro. Así que con todo va a combinar. Todo el marquito alrededor es un color negro. Muy bonito. Y están muy grandes. Me imagino que son como unas 5 por 5. 5 pulgadas por 5 pulgadas. No sé si dice acá atrás las dimensiones. No, no lo veo. Pero de todas maneras está muy bonito. Me encantaron los dos. Otro artículo que compré son unas libretitas que son estas de aquí. Así que cada libretita trae 80 páginas. Y las páginas me van a hacer así. ¿Ve? Be kind. Ese trae un veladito muy bonito aquí enfrente. Y el tamaño de esos son perfectos para cargar uno en su bolsa. Quiere hacer unas notas o quiere hacernos apuntes, recordatorios. Muy bien. El tamaño está perfecto para el bolso. No ocupa mucho lugar. Y vienen cuatro en el paquetito. Así que este es el segundo. Be clever. Y trae una zorra aquí enfrente. Y luego este otro trae un osito. Y el osito trae una coronita. Muy bonitos. Y el cuarto es este de aquí que trae una lechuza. Los colores están muy bonitos también. No están muy chillantes. Están... Es un color... Son colores... Relajantes. Suavecitos. Muy bonitos. So, ese paquete de cuatro. Estas otras libretitas también están súper bonitas. Este está de aquí. Y este trae 80 páginas adentro. Lo encontré en color plateado. También en color dorado. Y en color morado. Muy bonito. Estas son las páginas aquí adentro. Y como les digo, trae 80. Está bien bonito. Es como metálico. Los colores muy bonitos. Tiene una poca de textura. Lo de afuera. Muy poca. Pero están súper, súper bonitos. Estos también están perfectos para cargar en el bolso. O en el coche. Si acaso necesita hacer unos apuntes. O unos recordatorios. O notas. Pues aquí ya lo trae listo. Y el tamaño está también súper, súper bueno para cargar en su bolsa. No van a ocupar mucho lugar. Así que... Sí, me parecieron tan bonitos. Siempre me gusta a mí cargar algo así para poner notas. Todas estas tableritas están muy bonitas. Para hacer notas. Va uno en el coche y si se acuerda uno de algo que necesita que comprar. Pues luego, luego lo apunta. O lo que sea que necesita uno apuntar. También le encontré estas plumas tan bonitas. Tiene sus bombones aquí arriba. Súper, súper divertido. Se siente bien rico en las manos. Bien suavecito. Eso es como un color coral. Y las puntitas están blanquitas. Así que da dos diferentes tonos el color. Me parecieron bien bonitas. Y luego la punta de la pluma es un tamaño mediano. Que a mí me gusta más el tamaño mediano de la punta de una pluma que es finito. Y viene con su taponcito. Así que no va a manchar adentro de su bolso ni nada. Me parecieron bien bonitas. O viene en este color coral. Este otro es como un... No sé, un color... Es un tono de morado. Pero tiene más rosa que morado. Porque este es el otro que compré. Este es morado. Y todos estos tienen la punta blanca. Que le da una diferente tonalidad al morado. No está muy fuerte. Este tiene un poco más de rosa. Y este tiene un poco más de morado oscuro. Y luego el número cuatro es este gris. Con sus puntitas blancas también. Y no sé, me encanta. Se siente bien suavecito. Y todos son de punta mediana. La tinta es negra. Le compré esos cuatro. Son los únicos colores que tenía disponibles. Así que compré uno de cada color. Me compré esta botellita de vidrio. No está muy grande. Está chiquita. Pero esta me encantó la figura de la botellita. Porque lo voy a usar para echarle aceite de oliva. En vez de sacar la botellona grande de aceite de oliva. Porque lo compro en el SEMS. Así que está grandote la botella de plástico. De aceite de oliva. Así que lo voy a poner aquí. Y luego de aquí nada más lo sigo echándoles. Como se va acabando el aceite. Pero sí lo puede tener uno accesible. Cerca de la estufa. Así que y chiquito, livianito. Me gustó bastante. Estos lápices me gustaron. Me encantaron. Son la tinta. O no la tinta. Pero el carbón del lápiz es de colores. Como pueden ver aquí. Esas puntitos. Es un rosa, un verde, un azul y un morado. Ese es el color del lápiz. Y lo que me encantó todavía más. Es que trae aquí arriba para sacarle punta al lápiz. Su sacapunta aquí arribita. Eso me gustó bastante. Así que. Yo compré dos de estos. Y me compré también estos otros. Que el color es un poquito más fuerte. Y esos son los colores. Es como un naranja rojo, un anaranjado y un amarillo y un verde. Y son iguales, exactamente iguales. Nada más que el color es diferente. Ok. Como pueden ver. Aquí. Esos son los dos colores que tenían. Y compré dos de cada uno. Estos otros plumas también me gustaron bastante. El color de la tinta es un como un rosa fuchsia fuerte. Y un mentita, un verde menta tan bonitos. Nunca he tenido una pluma de este color. La tinta de este color. Así que me gustó bastante. Solo compré dos paquetes. Y luego, pues, traen dos plumas por un dólar. Pues es, como decían, dos cincuenta centavos cada pluma. Y luego esas otras plumas también. Esas son de la marca Uniball. Que es una marca muy cara también, ¿no? Muy, muy, muy cara. Pero sí es cara. Esos de pérdida valen como unos tres, cuatro, cuatro dólares. O a lo mejor hasta cinco dólares. Por el paquetito de dos plumas. El color de la pluma es el color de la tinta de la pluma. Este es un celeste y este es un verde. Y la punta de la pluma es mediana. Y luego este otro también es un rosa y un morado. Dice que el color de la tinta es muy vibrante. Así que vamos a ver. Ya veremos. Estas son otras libretitas también. Trae cincuenta hojas y trae su estirita de imán atrás. Son magnéticas. Y este tiene todo alrededor de la tablerita. Trae donas. Unas donitas que se ven muy ricas. So, compré este paquete. Compré dos de este moradito. Arriba trae sus florecitas muy bonitas, decorativas. Y este sí compré dos. Acá abajo trae esta figurita acá abajo, dibujo. También, muy bonito. Entonces sí me compré dos. Y me compré uno de estos. Porque este hace combinación con esta otra tabletita que les mostré hace ratito. Y es igual el mismo venadito. Muy bonito. Y luego, por último, la última tabletita que me compré es esta de aquí de limones. Esta me encantó para el día de ahora, los días de verano que ya se aproximan muy rápidamente. Este, el amarillo, muy bonito. Los limones, pues luego, luego me recuerda de una limonada bien rica, bien helada, con bastante hielo. Y trae sus tiritas de imán atrás, magnéticas. Muy buenas para hacer los apuntes, para ponerlo en el refri. Y así que se va acabando lo que está dentro del refri, que la leche, que los yogurts, pues aquí se va apuntando de una vez. Ahí pegado al refri. Que se acabó la leche, pues aquí le apuntan. Que se acabó la mantequilla, aquí le apuntan. Así que, sí, para que no se nos olvide cuando vamos a la tienda, que es lo que necesito. Bueno, pues muchas veces a mí se me olvida, así que vamos a arrancar mi hojita, que donde ya he hecho mis apuntes. Como se va acabando la comida en el refri y ya lo tengo listo. Y esto es todo lo que tengo por el día de hoy. Esto va a concluir este haul de la tienda del Dollar Tree. Espero les haya gustado. Ya saben, si les gustó, pues denme un dedito arriba. Que no cuesta nada, es gratis. Así que me encantaría que me den un dedito arriba. Y este, compartan el video. Y déjenme sus comentarios. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Este, se los agradecería bastante. Déjenme sus comentarios. Yo les contesto para atrás. Y espero que estén teniendo un veo día el día de hoy. Y nos vemos mañana. Así que, adiós a todos. Tengan buen día.